Bienvenidos a Cava Arte y Monedas TV, el canal del arte y las monedas de colección. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de YouTube? Saludos a todos los amantes de las monedas de colección. Espero que se encuentren bien hoy y que la paz del Señor esté con todos nosotros. Soy Cava y te invito a que nos acompañe a ver y analizar esta preciosa moneda que ven en sus pantallas, una moneda de un dólar del año 2016. La moneda conmemorativa de un dólar del año 2016 del presidente Gerald Ford fue lanzada como parte de una serie de monedas presidenciales de los Estados Unidos. Esta moneda conmemorativa del presidente Gerald Ford, quien es el presidente número 38 de los Estados Unidos, quien ocupó el cargo desde 1974 hasta 1977. En el adverso de la moneda podemos encontrar un retrato del presidente Gerald Ford, mientras que en el reverso vemos a la estatua de la libertad con la antorcha en la mano. Esta moneda presidencial es una moneda muy codiciada y buscada por los numismásticos y coleccionistas de monedas y entusiasta por las monedas presidenciales. Así que te invito a que te quedes con nosotros hasta el final para que aprendas algunos datos si no sabes sobre esta moneda de colección. Pero antes de continuar con el contenido, permítame pedirle un dato muy importante para ayudar al canal. Si no te has suscrito, suscríbete, dale me gusta, activa la campana, comparte el contenido y activa el botón de supergracia para poder seguir adelante con el contenido. Como siempre en este video vamos a conocer las características de la moneda, los grados de conservación y sus precios, y si hay algún error en la moneda, lo buscaremos y también hablaremos de él. Bueno, ahora vamos a hablar de la característica de esta moneda. Esta moneda tiene un precio de referencia de 4 dólares con 42 centavos. Quiero recordarle a los nuevos suscriptores o a los nuevos numismásticos que los precios de referencia de las monedas varían según su grado de conservación, la oferta y la demanda que haya en el mercado. Puede ser que sea más que ese precio o menos. Esta moneda posee un grosor de 2.0 milímetros, un borde grabado como las demás, un diámetro de 26.5 milímetros y un peso de 8.1 gramos y su composición es cobre bañado de manganeso latón. Ahora es bueno entrar a la clasificación de la moneda y sus precios según su grado. Bueno, esta moneda, según veo aquí en los libros, esta moneda no está pagando mucho según su grado porque hay mucha certificada, pero le voy a dar los números como quiera porque bueno, eso es lo importante de saberlo. En MS60 tiene un valor de 1 dólar con 5 centavos. En MS61 alcanza un valor de 1 dólar 56 centavos. Y en MS62 alcanza un valor de 2 dólares 4 centavos. Y en MS63 alcanza un valor de 5 dólares 4 centavos. Y en MS64 alcanza un precio de 6 dólares 8 centavos. Y en MS65 alcanza un precio de 8 dólares 3 centavos. Y esa misma moneda certificada en MS66 alcanza un valor de un precio de 13 dólares. Y en MS67 que es lo más alto que tengo aquí alcanza un valor de 16 dólares. No sé si habrán, si después de este análisis o este cálculo que hubo, hubo más certificaciones en un grado más alto porque aquí no aparece. Puede ser que sí, porque recuerden que eso siempre a diario están certificando y subastando monedas. Estos precios, vuelvo y les repito, son en una escala de Sheldon que pueden subir como bajar. No son exactos. Pero más o menos ya tienen una opción de cuánto vale la moneda según su grado. O sea que esta moneda es bueno también buscarle errores, por contraerrores, pero es bueno buscar porque tiene que haber moneda con errores. Es bueno, esa moneda es buena para coleccionar o salir de cacería porque las monedas que cazan hay pocos errores y pagan bien cuando tú la encuentras. Así que hasta aquí el contenido. Espero que te guste. Si te gustó dale me gusta, activa la campanita, dale al botón de supergracia, opina y hasta el próximo video mi gente. Que Dios lo bendiga. Bye. ¡Gracias!